Hola, ¿qué tal? Y bienvenido. Hoy vamos a revisar las opciones de reducción de ruido que tenemos disponibles en el software, tanto para la versión estudio como para la versión gratuita. Todos tenemos a disposición una serie de herramientas para mejorar las imágenes que por alguna razón quedaron con un alto ruido o con un ruido que es molesto. Y sin más preámbulos, vamos a ello. Para el ejercicio de hoy vamos a utilizar unas tomas que realicé con este PROM. El ruido electrónico, el ruido digital que se produce en nuestras cámaras puede ser por un sensor de baja calidad o muy antiguo, por un equipo estrofiado o dañado, también por un calentamiento en el sensor de nuestra cámara, por un uso excesivo o por exposiciones muy largas, por ejemplo en fotografía. Valores de ISO muy altos, por una exposición o una medición inadecuada o por simplemente falta de luz en la escena. Vamos a revisar unas tomas que realicé con nuestro PROM. En esta primera imagen podemos ver que usé ISO 1000 y una iluminación muy baja, pero podemos visualizar nuestra imagen y podemos ver acá el ruido que tiene este. Esta está a un ISO 3200. En esta imagen tenemos un ISO 6400, pero una fuente de luz un poco más fuerte. ISO 12800, la misma fuente de luz, aparece más ruido. Y por último, esta imagen con ISO 100 2400 y con una baja iluminación y vemos esta cantidad tan fuerte de ruido que se nos genera. Pero vamos a ver de qué manera podemos mejorar y hasta qué punto podemos rescatar esta imagen. Tenga en cuenta que todas las herramientas de reducción de ruido están basadas en un desenfoque. Lo van a ver ahora en las herramientas o en las opciones que tenemos en la versión gratuita, de manera más detallada. Pero tengan muy en cuenta que entre más reducción de ruido apliquemos, más desenfoque se está aplicando a nuestra imagen. Las opciones que tenemos en la versión Studio son un poco más especializadas y tienen mucho más cuidado a los detalles. Primero vamos a revisar las opciones de reducción de ruido que tenemos únicamente en la versión Studio. Estas opciones de reducción de ruido las encontramos en el menú Motion Effects. Tenemos reducción de ruido temporal, reducción de ruido espacial y unas opciones de Motion Blur que no vamos a ver en este capítulo. Vamos a trabajar con esta imagen que tiene ISO 12800 y podemos observar aquí el ruido que tiene. Vamos a comenzar a trabajar con esta imagen. La primera herramienta que tenemos disponible que es la reducción de ruido temporal analiza las imágenes en diferentes fotogramas para reducir el ruido en los detalles. La primera opción que tenemos en la reducción de ruido temporal es elegir el número de frames que va a analizar. Si lo dejamos en cero no va a aplicar este análisis de los diferentes frames. Tenemos opciones del 1 al 5. Si no estamos seguros de cuál opción o cuál número usar les recomiendo comenzar por un término medio con el número 3 y a partir de este evaluar si se están generando artefactos al momento de la reducción de ruido o no. Un valor de 1 genera mejores resultados para imágenes con movimientos rápidos. Y un valor de 5 genera un mejor resultado para imágenes estáticas. En este caso voy a aplicar un 3. Ahora, en la estimación de movimiento podemos utilizar 3 opciones. Que sea rápido, uno mejor o no aplicar una estimación de movimiento. En este caso, como no hay tanto movimiento en este clip voy a utilizar el rápido. Ahora, en el rango de movimiento les recomiendo iniciar con un rango de movimiento pequeño. Ir evaluando los resultados. Si no son los deseados, si no alcanzan una reducción de ruido como ustedes lo quieren pueden pasar a medium o a large. Ahora, podemos aplicar reducción de ruido al luma, al croma, a cada uno por separado desactivando esta cadena de link o a ambos al mismo tiempo. Podemos ir subiendo gradualmente la reducción de ruido y ver un antes y un después apagando y prendiendo el nodo. Acá pueden ver claramente la reducción de ruido que se ha aplicado. Fíjense, con reducción de ruido. Sin reducción de ruido, con reducción de ruido. Si utilizan valores más altos en estos deslizadores DaVinci Resolve va a tener que trabajar mucho más para aplicar una reducción de ruido. Entonces les recomiendo comenzar desde cero, subir gradualmente y de a poco e ir evaluando de qué manera está comportando la herramienta. Esta opción de Blint es recomendada utilizarla únicamente cuando empiecen a ver alguna serie de artefactos en la reducción de ruido. Ya que esta opción lo que hace es mezclar esta reducción de ruido. Como pueden ver en esta imagen ya se ha aplicado una reducción de ruido considerable, interesante. Veanlo. Sin reducción de ruido, con reducción de ruido. Sin reducción de ruido, con reducción de ruido. Ahora, la reducción de ruido espacial suaviza regiones de ruido de alta frecuencia en toda la imagen. A diferencia de la reducción de ruido temporal que se centra más en detalles o en áreas pequeñas. Esta reducción de ruido espacial es especialmente útil para aquellas zonas donde la reducción de ruido temporal no fue eficaz. Es recomendable utilizar estas herramientas en conjunto. Podemos utilizar un poco de reducción de ruido temporal y luego agregarle un poco de reducción de ruido espacial. Otra recomendación que les puedo hacer es tratar de utilizar máximo la mitad de reducción de ruido espacial de la que se usó en la temporal. Por ejemplo, en este caso usamos un 22 de reducción de ruido temporal. En la reducción de ruido espacial, en este caso, voy a aplicar un 10. Entonces, podemos ver la diferencia tan importante de reducción de ruido en esta imagen. Vamos a verlo en detalle. Con ruido, sin ruido. Vamos a verlo acá. Con ruido, sin ruido. Ahora vamos a hacer el mismo procedimiento pero una imagen muchísimo más forzada. Esta imagen fue grabada con un ISO 1002.400 y podemos ver la cantidad de ruido tan excesivo que tiene. Pero vamos a ver hasta qué punto podemos llevar la herramienta de reducción de ruido y qué tanto podemos mejorar esta imagen. Entonces, comencemos. Vamos a analizarle dos frames de manera rápida con una estimación de movimiento pequeño y vamos a empezar a subir la reducción de ruido. Voy a darle un poco más de reducción de ruido de croma. Y este es el antes y el después. Antes, después. Le voy a aplicar a este un 50 reducción de ruido temporal y ahora en reducción de ruido espacial le voy a dar a este 25. Fíjense la diferencia entre ninguna reducción de ruido y la reducción de ruido. Es realmente una herramienta impresionante, muchachos. ISO 1002.400 y el ruido en esta imagen es mínimo comparado con la imagen original. Fíjense, con ruido, sin ruido, con ruido, sin ruido. Es una herramienta realmente impresionante. Ahora, en esta imagen, solamente para poder ver rápidamente acá una pequeña corrección. Veamos esta imagen. ISO 1002.400 Este es el resultado con una pequeña corrección de color, nuestra reducción de ruido. Vamos a ver antes, después. Antes, después. Veamos la cantidad de ruido tan excesiva que tiene y ahora con la reducción de ruido. Sin reducción de ruido, con reducción de ruido y una corrección. Con un ISO 1002.400 y esta imagen es prácticamente usable. Y antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y ahora vamos a ver las opciones de reducción de ruido que tienen disponibles en la versión gratuita. Como ya les había mencionado, la reducción de ruido se basa en un desenfoque. Entonces, en este caso, para la primera opción de reducción de ruido que tenemos con la versión gratuita, una vez seleccionado el clic al cual le queremos aplicar reducción de ruido, nos vamos a la página de Fusion. Una vez estamos en la página de Fusion, vamos a agregar un nodo denominado Remote Noise. Una vez estamos en esta herramienta, podemos empezar a utilizar los deslizadores que tenemos disponibles. Para hacer una reducción de ruido más específica, podemos hacerlo canal por canal, red, green and blue. O podemos utilizar la opción look y aplicar un softness y un detail de manera global. Vamos a hacerlo en esta ocasión, combinados todos los colores. Voy a empezar a agregar softness hasta un punto en el cual el ruido sea poco visible o poco evidente. Por ejemplo, lo voy a llevar hasta este punto. ¿Cierto? Ya mejora un poco. Como podemos observar, la imagen se ha desenfocado mucho. Entonces, vamos a empezar a agregar detalle nuevamente a nuestra imagen. Vamos acá, detail, a un punto en el cual nos guste. Puede ser acá. Y vamos a ver el antes y el después de esta imagen. Sin reducción de ruido. Fíjense la cantidad tan impresionante de ruido que tiene esta imagen. Y ahora con reducción de ruido. El ruido ha disminuido realmente de una manera considerable. Ahora vamos a agregarle un poco más en nuestra opción de croma. Vamos a darle acá en softness a un cierto punto por acá. Y vamos a agregarle detalle. Vamos a ver el antes y el después. Sin reducción de ruido, con reducción de ruido. Recuerden que esta imagen tiene un ISO de 102.400. Y ahora vamos a utilizar un clip con ruido menor. Este clip tiene un ISO 12.800. Vamos a nuestra página de Fusion. Podemos acá observar la cantidad de ruido que tiene. ¿Cierto? Y vamos a empezar nuestra reducción de ruido. Agregamos nuevamente nuestro nodo de Remove Noise. Y empezamos a agregar softness a un punto en el cual el ruido haya bajado. Tomadas acá y un poquito en crominancia. Me gusta ahí el resultado. Y ahora empiezo a darle un poquitico de detalle para rescatar la imagen. Ahora podemos ver acá el antes y acá el después. Como pueden ver a la izquierda la cantidad de ruido que tiene nuestra imagen y a la derecha la reducción de ruido que se aplicó. Con ruido a la derecha y con reducción de ruido a la izquierda. O lo vemos en una sola imagen sin reducción de ruido y con reducción de ruido. Sin reducción de ruido con reducción de ruido. Ahora vamos a revisar la segunda opción de reducción de ruido que tenemos disponible desde la versión gratuita de DaVinci Resolve. Vamos a generar un Splitter Combiner Node con el atajo de teclado AL más Y. Al utilizar AL más Y podemos ver que se generaron tres nodos un nodo Splitter y un nodo Combiner. Nuestra imagen se ha separado en los tres canales rojo, verde y azul. Como lo pueden ver en esta pequeña imagen aquí le voy a dar un zoom para que puedan observar. Tenemos estos indicadores donde nos muestra el rojo, el verde y el azul. Y aquí nuevamente se va a combinar nuestra imagen. Vamos a observar los canales por separado rojo, verde y azul. La mayoría del ruido digital que se genera por altos ISOs y baja iluminación se genera en el canal azul. Como podemos verlo acá se observa más ruido en el canal azul que en otros canales. Ahora, una vez tenemos separados por los tres canales vamos a nuestra herramienta denominada Blur y vamos a incrementar el radius de manera muy gradual porque si lo hacemos de manera exagerada toda la imagen se va a arborrosa. En este caso voy a agregarle dos ruedas del botón con la rueda de nuestro mouse podemos subir de manera corta este efecto. Voy a subirle también un poquito acá al canal rojo y ahora en un nuevo nodo voy a agregar un poquito de mid and detail voy a agregar un 50 y le voy a bajar una gotica al radius ya en este que está combinado. Vamos a ver el resultado antes y el después. Sin reducción de ruido con reducción de ruido sin reducción de ruido con reducción de ruido vamos a verlo por acá vemos acá todo el ruido que hay y aquí vemos acá todo el ruido que hay y acá reducción de ruido manual fíjense sin reducción de ruido con reducción de ruido vamos a aplicar esta misma técnica en este clip con ISO 100 2400 2400 al Y pasamos acá a revisar cada uno de los canales y empezamos a aplicar un desenfoque de radius agregarle acá 56 aquí ahora nuestro canal verde también vamos a enfocarlo un poco y ahora nuestro canal azul que es el que más tiene le voy a agregar hasta 56 ahora en esta imagen acá voy a agregarle mid and detail voy a agregarle 40 mid and detail y vamos a ver la diferencia de ruido con todo el ruido que tenía y acá mira una reducción de ruido considerable la imagen ya es un poco más usable estas tres maneras que hemos evaluado el día de hoy para reducción de ruido tanto la opción que tenemos únicamente en la versión estudio como las dos versiones que tenemos disponibles en la versión gratuita son herramientas que hay que evaluar de manera puntual según el clip que tengamos la reducción de ruido que necesitemos aplicar y no pasarnos de cierto punto para perder la imagen completamente siempre buscando un balance entre este desenfoque para eliminar el ruido ahora es importante mencionar que las herramientas de reducción de ruido las podemos enfocar y restringir a ciertas zonas de nuestra imagen con el uso por ejemplo en la página de color de qualifiers o ventanas si por ejemplo en esta imagen que estamos observando en este momento únicamente quiero aplicar reducción de ruido a la parte derecha de este clip puedo aplicar inicialmente una máscara que me limite mi imagen acá a este punto y una vez aplicado esta máscara la cual estoy ocultando toda esta parte únicamente voy a centrar cualquier gradación o cualquier efecto a esta parte en la derecha puedo aplicar nuestra reducción de ruido y esta únicamente se va a concentrar en esta parte de la imagen sin reducción de ruido con reducción de ruido sin reducción de ruido con reducción de ruido como se da en cuenta en la parte derecha donde ha aplicado la máscara no está aplicando el efecto de esta manera podemos centrar el efecto en las partes que realmente están generando problema en el clip y ayudar a Avenger Resolve para que pueda aplicar este efecto de una manera mucho más rápida porque entre más efecto o más levantemos esta aplicación de reducción de ruido más trabajo computacional tendrá que hacer el software en el clip para poder mostrarnos en tiempo real la reducción de ruido si por ejemplo en este clip aplico una reducción de ruido completa muy alta muy exagerada puede que DaVinci Resolve no pueda darnos una reproducción en tiempo real en este caso es importante activar nuestro render caché Smart esperar a que DaVinci Resolve renderice esta reducción de ruido podemos ver en este momento el nombre del clip está en rojo pero una vez haya finalizado DaVinci Resolve la renderización de este efecto podemos ver que pasa un color azul y tenemos reproducción en tiempo real en el clip gracias por llegar hasta acá no olvides dejar cualquier duda que tengas en los comentarios suscríbete al canal y mira este video si quieres aprender más sobre DaVinci Resolve suscríbete y mira este video chao